¡Llegó la hora! Desprende una energía extraña. ¡Yo no he sido... ¡Alucinante! Este otoño... Me parece que tenemos... ¡Superpoderes! Por eso siempre hay que ponerse el casco. Creo que necesitamos... ¡Supervelocidad! ¡Poder Demolición! ¡A surfear! ¡Mira tus patas! ¡Ah! ¡Genial! El más torpe de todos lanza bolas de fuego con las patas. Una nueva raza de héroes. ¿Tienen superpoderes? Solo en cines. ¡Tenemos que pensar en un nombre nuevo! ¿Qué tal la patrulla canina? ¡Pero más guay! ¡Y un poco más poderosa! ¿Y qué tal... ¡La superpatrulla! ¡Esos superpoderes serán míos! ¡Cuidado que quemo! ¡Se los arrebataré uno por uno! ¡Yo lo flipo! ¡Puedo hablar! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo mucho que decir! ¡Dámelo! ¡Llegó la hora! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Handinger! Parece que ha pegado el estilo. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Patrulla. ¡Se acabó el juego! Si te metes con uno de nosotros... ¡Te metes con todos! ¡Al lío! Ahora que soy super seguro que me costará sobar. Estás más cansado de lo que... Oh, siempre el mismo rollo.